¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Pedro Salinas. Esto es Después de todo. Hoy día vamos a tener un programa básicamente centrado, referido a cuestiones culturales. En la primera parte del programa va a conversar con nosotros el señor Ramón Mujica, director de la Biblioteca Nacional, que estuvo hace varias semanas por acá con un proyecto súper interesante. Ahora tiene otro más interesante todavía. Y en la segunda parte estará con nosotros aquí Cristina Planas, una artista que ha presentado una muestra que acaba el día de hoy en la sala miroquesada de la Municipalidad de Miraflores, que ha suscitado un revuelo sin precedentes y que ha generado, más aún, unos comentarios realmente lisérgicos, alucinantes. O sea, la verdad que no sé cómo definir, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ramón, bienvenido al programa. Yo agradezco por la invitación. Primera cuestión. Tus impresiones sobre lo que ha pasado con Cristina Planas en la Municipalidad de Miraflores. ¿Cuál es? Bueno, tengo sentimientos encontrados. Debo reconocerlo, ¿no? Porque yo creo que parte de la fuerza de la cultura islámica reside en el hecho que para ellos hay cosas sagradas, ¿no? Y claro, se publica una película, una caricatura del profeta Mahoma con el turbante y una bomba y al día siguiente hay 20 muertos, ¿no? Lo cual me parece no solamente un horror, sino una deformación. Pero la gente que lo hace sabe que si se va a producir, si se va a manosear un tema sagrado, va a generar esa reacción entre esa gente. Entonces, independientemente del valor, digamos, artístico de la pieza, que puede ser absolutamente extraordinario, es de esperarse que si uno está irrumpiendo en temas sensibles y que son sagrados para ciertas personas que sucedan estas cosas, ¿no? Eso es lo que nos vieron que es parte de la democracia. Ya. ¿Te parece normal lo que ha ocurrido? Me parece normal. Yo no he visto la muestra, me da mucha pena porque me enteró que hoy día se cierra la muestra. Yo, en principio, estoy absolutamente en contra de todo lo que es censura cuando se trata de arte. Y por las piezas que he visto en fotografía, me parece que es una propuesta muy interesante y muy desafiante, ¿no? No me impresiona que las personas religiosas se sientan afectadas y ofendidas por esto, ¿no? Ahora, yo he estado ahí el día de hoy, he visto a muchas señoras viendo, pero en plan súper tranquilo, civilizado, aguentando qué cosas decían las leyendas, ¿no? Es una propuesta, es una mirada a los santos, ¿no? Estamos acostumbrados, me imagino, al paradigma de los santos que se tenían en el siglo XVII, XVIII y XIX, ¿no? Esta es una visión desacralizada, postmoderna del santo, en donde lo muestran con toda su humanidad, ¿no? Quizás lo que más ha turbado, me imagino, es que representan la sexualidad de Jesús, ¿no? Y sin embargo, si hay un libro escrito por Leo Steinberg, que se llama La sexualidad de Jesús, cuando lo leí hace muchos años pensé que, en fin, iba a ser una especie de lectura freudiana, ¿no? Sobre la pintura renacentísima roca, y descubrí que en realidad se trataba de un extraordinario historiador del arte que había descubierto que a inicios del renacimiento italiano, se predicaron una serie de sermones sobre la sexualidad de Jesús. Y esto dio pie a que dentro de las cortes pontificias de Roma, se representaran imágenes de Jesús con erecciones. ¿Ah, sí? No me digas. ¿En la época del renacimiento italiano? Del renacimiento italiano. Por supuesto, esto fue prohibido después por el concilio de Trento. ¿Ya? Pero hay toda una corriente pictórica, este, flamenca, donde se desarrolla esta iconografía de una manera velada, pero en otras hay un exeomo, por ejemplo, de 1580, 90. Es como el exeomo de Zaragoza. Que es una cosa, pues, realmente que uno pensaría que es una obra blasfema contemporánea, y en realidad es una obra... Entonces, las obras de arte hay que ubicarlas en su momento y en su tiempo, y entender por qué es que el pintor hace lo que hace, ¿no? ¿Y qué pasaron con esos cristos, con el miembro en alto? Bueno, en el caso de las pinturas, algunas fueron censuradas, otras han sobrevivido, y de hecho, son el motivo de estudio de este gran historiador, Leon Steinberg. Las esculturas, sí, claro, ahí había un mayor problema, ¿no? En todo caso, supuestamente, el Cristo de Burgos, que está en España, que tiene un gran faldón, tiene estas características, y el que estaba en Lima, que era una copia idéntica al que estaba en Burgos, según el padre Calancha, este cronista Agustino del siglo XVII, bueno, también cuando el Banco de Crédito hizo su famosa exhibición de los Cristos de Lima, las restauradoras se quedaron pasmadas cuando le quitaron el faldón y descubrieron que era un Cristo sexuado, ¿no? Y claro, yo que estaba escribiendo el catálogo, me quedé absolutamente desconcertado, y no encontraba, este... ¿No encontraba el sexo? No, no encontraba la explicación teológica para este tipo de iconografía, hasta que le di con el libro de Leon Steinberg, y claro, los sermones permiten fechar ese tipo de manifestación artística, y además lo hicieron para demostrar que Cristo era no solamente Dios perfecto, sino hombre perfecto con una sexualidad plena, que él a conciencia rechaza, esa es la idea, pero lo representa con una sexualidad plena, que es una estética renacentista muy turbadora para, digamos, después de la reforma protestante, que eso les pareció no solamente horroroso, sino de una falta de piedad, y entonces la contrarreforma, que es a su vez una crítica a la reforma, prohíbe estas manifestaciones que se identificaban pues con la sensibilidad neopagana del renacimiento italiano, ¿no? Le dije la vez pasada a ustedes que conversar con Ramón Mujica es una maravilla, un libro abierto, una enciclopedia, uno aprende, pero 20.000 cosas en minuto. No, pero es interesante, porque de alguna manera lo que está pasando ahora se vincula con ese mismo tema, ¿no? Hay muchas maneras de leer una obra de arte. Es una planta, si el Cristo tuviera bandera arriba. Pero lo representa, ella, por las imágenes que he visto, ella representa a un Cristo desnudo, digamos que es lo que ha causado un poco de cárnalo, ¿no? Sí, bueno, no sabemos que ha causado si ha sido eso o simplemente el fanatismo de esta gente. Bueno, ¿en qué andas ahora? ¿Cuál es tu nuevo proyecto, Ramón? Mira, es un proyecto en realidad muy ambicioso, pero muy bello, se llama Semillas para el Desarrollo, y lo hemos lanzado el día lunes. Este es el... Semillas para el Desarrollo, ayúdanos a sembrar más bibliotecas en nuestra tierra. Esta es la presentación de Auspician Ampe, que es la Asociación de Municipalidades de Perú. Exactamente. La Biblioteca Nacional. Y, ¿te faltan auspiciados? ¿Verdad, Ramón? No, tenemos un extraordinario auspiciador, que son empresarios por el Perú, que es un conglomerado de más de 30 empresas, encabezadas o encorazonadas por José Miguel Morales, nada menos, ¿no? Y ellos están muy interesados en esto, y van a entrar muchas otras empresas. En realidad... ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. En el Perú existen 1.834 distritos, ¿ya? De ellos, solo 797 tienen bibliotecas públicas municipales, ¿ya? ¿Cuántas tienen? De los 1.834, solo tienen 797 tienen bibliotecas, y además muchas de las cuales son extremadamente deficientes, no tienen internet, sus libros están absolutamente desactualizados, ¿no? Pero esto significa que tenemos 1.037 distritos sin bibliotecas, ¿ya? Y de lo que se... Y la Biblioteca Nacional, como ente rector de todas las bibliotecas públicas del país, nuestra obligación es crear un sistema nacional de bibliotecas. ¿Y eso cómo lo haces? ¿Cómo lo hacemos? Uno, con un proyecto de ley que está a punto de salir, que ya ha sido aprobado por la Comisión de Cultura y por la Comisión de Educación, que es la ley número 789, en donde se establece la obligatoriedad para que todo municipio tenga una biblioteca pública. Pero las bibliotecas públicas, como te contaba antes, ya no son, digamos, oficinas con estanterías repletas de libros que la gente supuestamente tiene que leer en sus obras de ocio, porque nadie tiene obras de ocio y entonces no hay posibilidad de leer, es la verdad, a no ser que uno sea un alumno o un universitario. Ahora, después del internet, esto ha obligado a que las bibliotecas públicas se tengan que reinventar. ¿De qué manera? ¿Y qué es lo que han hecho? Bueno, el bibliotecólogo se ha convertido en un gestor cultural. Hace un mes, un mes y medio... ¿Qué significa ser un gestor cultural? Te voy a contar. Hace un mes, un mes y medio, la Biblioteca Nacional ha sido incorporada a Beyond Access, más allá del acceso. Es un proyecto organizado, entre otros, por la fundación de Bill Gates. Y en Washington invitaron a miembros de 35 países en todo el mundo para que contaran de qué manera las bibliotecas públicas son los nuevos ejes de innovación y de progreso para sus comunidades. ¿Estuviste ahí? Estuve ahí. ¿Quién inauguró el evento? Ricardo Lagos, el expresidente de Chile. Que es el que introdujo internet en muchas de las bibliotecas públicas de Chile. Y él dice que el milagro chileno ocurrió con la introducción de internet. Porque él logró unificar a todo Chile a través de internet. Y dio un ejemplo que me parece contundente. Había una isla frente a Chile de pescadores artesanales que vivían marginados y en la más absoluta pobreza. Él colocó una pequeña biblioteca pública con una gestora cultural y les enseñó a los pescadores a estudiar el mercado del pescado en Europa. A menos de dos meses estos pescadores artesanales ya estaban entre comillas globalizados y se daban el lujo de hacer que compitiera Madrid y Barcelona a ver cuál de las dos ciudades en realidad le iba a comprar su pescado. Hoy en día es una comunidad absolutamente bollante y de progreso porque estos pescadores colocan su pescado en Europa. Entonces la función de la biblioteca pública es esa. ¿Y eso es a través de la biblioteca? Claro. Existen, por ejemplo, en Italia... No, además a través de la biblioteca se ven los temas más extraordinarios. Los temas de agricultura. Habían gente de Nicaragua y de Puerto Rico que utilizan las bibliotecas públicas porque a través del internet hay programas digitales para agricultores. Los campesinos suelen ser muy desconfiados de las empresas que vienen a venderles semillas o insecticidas porque pueden ser agentes comerciales. Ellos prefieren mucho más, digamos, plataformas digitales, técnicas, dirigidas por fundaciones como la de Bill Gates o por algunas universidades que tienen programas para campesinos. Y en el caso peruano, ¿qué cosa estás ideando, maquinando, pensando aterrizar acá? Bueno, para empezar, lo que estamos haciendo, hemos convocado a más de 300 alcaldes que han estado el día lunes en la Biblioteca Nacional. Todos se han puesto la camiseta, la camiseta blanca de semillas para el desarrollo. Este, aquí está justamente José Miguel Morales. Acá está Morales y acá estás tú. Ahí estoy yo, pero también, y este es el jefe, nada menos que de la, de la, este, de todas las, de todas las municipalidades, del AMPE. Ya, todos estos son alcaldes. Todos son alcaldes o sus representantes. Ya. Que han venido para este gran evento. Esto fue en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional. ¿Cuándo fue? Ha sido el lunes pasado, hace dos días. ¿Ahorita? Ahoritita, acaba de suceder esto, ¿no? Y así. ¿Y han venido exclusivamente para esto acá? Han venido a la Biblioteca para esto, por supuesto. Y ya hemos firmado convenios, tenemos más de 50 convenios firmados con ellos. Y de lo que se trata es, les hemos mandado un cuestionario, vamos a hacer un diagnóstico de cuáles son las necesidades de cada comunidad y en base a eso vamos a capacitar bibliotecólogos y gestores culturales, uno, para tener un conocimiento de lo que pasa en el interior del Perú y dos, para resolver los problemas. ¿En cuánto tiempo? Problemas de salud, problemas de salud. Por ejemplo, en Italia, en Torino, hay un programa que se llama Nacidos para leer, en donde la biblioteca pública, sin ser un hospital, recibe a las madres gestantes y le leen a los niños cuando las madres están embarazadas. Y le dicen a la madre todo el proceso de gestación, el tipo de información que tienen que tener, también desde las bibliotecas públicas se hacen todas las campañas en los colegios para todo lo que son violaciones, lo que es educación sexual, lo que es embarazos no deseados, todo eso sale de las bibliotecas públicas. Otro concepto de biblioteca. Así es. La biblioteca de Torino, a su vez, ya se ha puesto en contacto con dos bibliotecas de la selva peruana y están instaurando sus buenos hábitos en el Perú, en Huamanchuco. Increíble. Extraordinario. Y todas además están interconectadas. Ahora, ¿este diagnóstico, para cuánto, para cuánto, en cuánto tiempo pretende... Bueno, no, se llama Semillas para el Desarrollo, porque lo que queremos es sembrar las semillas, esto es un proyecto a mediano y largo plazo, a mediano y largo plazo. Esto no es para una sola persona, no es para una sola persona, ¿no? ¿Quiénes son los más entusiastas de la gente con la que has conversado? Mira, todos, cada uno, todos. Ha sido una experiencia, realmente ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? Además, la idea es unificar a gente de la costa, de la sierra y de la selva. Pero para eso necesitamos la banda ancha, ¿no? Uy, pero justo hoy día o ayer he leído que el Perú es el penúltimo país de la región en cuanto a velocidad de Internet. Parece que el Internet acá es lentazo. Solamente le ganamos a Bolivia. Exacto. Increíble. No, y en el caso de un cataclismo, todos los celulares se van a malograr, además, porque no tenemos la banda ancha. Y por eso es... Además, con Cristina Planas, cataclismo va a haber de todas maneras. Bueno, de todas maneras. De todas maneras, así lo han predicho los de traición, familia y propiedad. Pero lo interesante... ¿Sabes, sabes, no? Ah, no sabía. Sí, el representante de traición, familia y propiedad en Pensilvañe ha dicho que los 7000 sismos que han ocurrido en este año, que los no sé cuántos volcanes que están comenzando a erupcionar, eso está ocurriendo por culpa de Cristina Planas, por la muestra que ha presentado en Mirapur. ¿Tan poderosa es esa muestra? Es increíble. Es increíble. Tiene un poder destructivo. Bueno, entonces qué bueno que la ha cerrado, por si acaso. No la han cerrado. Hoy día termina, a las 10 de la noche. Bueno, pero acá lo interesante es que si bien es un requisito este tema de la banda ancha, ya ha sido aprobada por ley, que es la ley número 299-04, que es la ley de promoción de la banda ancha y construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica. Ah, eso es... Esto es una... Esto ha sido aprobado el 28 de junio del 2012, o sea, ahorita. Ya. Entonces es una obligación del Estado peruano instaurar esto. Pero una cosa es que esté en el papel y el papel... No, 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 es una ley, la ley ha sido aprobada. Y además esto salió después del desastre del... Hablando de cataclismos, esto salió a raíz de lo de ICA. ¿Ah, sí? Exactamente. Bueno, Ramón, tenemos que ir cortando la entrevista. Última cuestión. El tema de la vez pasada fue tu campaña para recuperar libros. Y los antiguos. Antiguos. Así es. ¿Cómo va? Bueno. ¿Se han dado pasos en ese sentido o no? Sí, bueno, estamos, continuamos con lo que son las investigaciones al interior de la propia biblioteca. Ahí hemos iniciado varias investigaciones. Yo sé que hoy en día, hoy, algunos trabajadores nombrados han sido llamados a la Fiscalía para que hagan sus declaraciones, porque este, digamos, la biblioteca ha sido saqueada casi por 20 años y tiene que haber responsables. Y no vamos a parar hasta encontrarnos. Me parece muy bien. Esa es la verdad. Y por otro lado, seguimos con la campaña a nivel internacional. Se han sumado algunas universidades en Estados Unidos. No sé si conté, pero hemos recuperado un manuscrito en quechua, importantísimo, del siglo XVIII, que un librero de Buenos Aires lo había vendido al Dumberton Oaks Library en Washington, que es una de las grandes bibliotecas de Harvard, ¿no? Y hemos demostrado que el manuscrito era nuestro y nos lo han devuelto. ¡Wow! Y no solamente nos lo han devuelto, sino que al volver a la biblioteca hemos podido reconstruir el circuito de robo. Porque el manuscrito que había pertenecido a la colección de Paul Rivet, habían borrado. Esto es un trabajo interno muy fino. Pero tú eres de CSI. Un trabajo muy fino. Habían robado todos los tickets que se le dan, los papeles que se le dan a los usuarios. Cada vez que se pide uno tiene que firmar. Eso había desaparecido. Había desaparecido, cómo había ingresado y salido el manuscrito de la bóveda. Se había borrado el libro cuando el manuscrito estuvo en restauración. Nunca había sido restaurado en la Biblioteca Nacional. Y también se borró todas las evidencias cuando había sido microfilmado. ¿Y cómo hicieron? Simplemente desaparecido. Nunca estuvo ahí. Se volaron todas las copias en microfilm y digitalizadas y se borraron la evidencia que había estado ahí. O sea que en cada una de estas áreas sensibles al interior de la biblioteca hay personas que se prestan para este tipo de delitos. Porque tú deberías estar ahí hasta el final, Ramón. Bueno, es un trabajo... ¿Hasta cuándo llega? Bueno, no, mi cargo es un cargo de confianza. Yo dependo del ministro del Ministerio de Cultura y estoy ahí gracias a Luis Peirano que ha apoyado, que siempre ha apoyado 100% una gestión que lo que busca es la transparencia y la lucha contra la corrupción. Yo creo que en tu caso... Al final es eso, ¿no? Tu cargo debe ser a perpetuidad. Pero es un cargo, es un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza y hay un nivel de adrenalina ahí adentro. Porque no es fácil, además, trabajar con personas que saben que están siendo investigadas, ¿no? Pero veo que te gusta estar metido en... Bueno, no es que me gusta. A mí lo que me gusta es custodiar. Se me ha dado una tarea que quiero cumplir a cabalidad. Además, he jurado ante la Biblia, ¿no? ¡Guau! O sea que empecemos para evitar los treños de relámpagos y que sigan estallando los volcanes. Oye, Ramón, nos acabó el tiempo y te agradezco muchísimo. No, a ti por la invitación y por tu interés, realmente. Nada, te deseo el mejor de los éxitos con esta campaña de Semillas para el Desarrollo, que es el nuevo proyecto en el que te has embarcado. ¿Cuándo? ¿Qué otro proyecto estás maquinando? Bueno, en el mes de noviembre, Mario Vargas Llosa va a presentar su... A representar su libro La Ciudad de los Perros. Hace 10 años que Mario no presenta un libro en el Perú. Y se cumplen 50 años de la publicación de este libro. Y entonces la Biblioteca Nacional, bueno, va a recibirlo con bombos y platillos. Y vamos a presentarte y ya te llegará la invitación para que vayas a escucharlo. Eso está buenísimo. Va a ser el propio Mario con un grupo de intelectuales para que analicen cuál fue el impacto de la publicación de La Ciudad de los Perros en el Perú y en el mundo. Buenísimo. Te felicito de nuevo. Bien, hasta la próxima. Bueno, encantadísimo. Hasta noviembre para conversar sobre esto. A tu entera disposición siempre. Antes de irnos a la conversación con Cristina Planas, tenemos una encuesta... ¿En Villa El Salvador? ¿Dani? Sí. Es en Villa El Salvador. ¿Qué opinas del retiro? Ah, es en la Feria del Libro. Ah, es en la Feria del Libro. Una encuesta en la Feria del Libro sobre el... No, 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 no. Esto lo di a El Salvador. Lo que tengan. Lo que tengan, suéltalo. Tras la polémica desatada por la muestra del artista plástica Cristina Planas, que se exhibe en la Sala Luis Miro Quesada Garland y que desencadenó en el despido de Luis Lama de la dirección de este espacio cultural, la Mula.p visitó la 33ª Feria del Libro Ricardo Palma para preguntar a los concurrentes ávidos de a eventos culturales sobre la injerencia de la religión en las expresiones artísticas y culturales. Y esto fue lo que encontramos. Realmente injustificable, ¿no? Porque la, digamos, la expresión libre, el arte, en primer lugar, cualquier tipo de expresión no debe ser censurada o tapada, ¿no? Bueno, definitivamente tiene que haber un... o respetarse lo que dice la constitución del Estado laico, ¿no? Que no debería haber ese tipo de, digamos, relaciones. Y sobre todo ese temor de algunas autoridades del Estado que tienen hacia, digamos, las jerarquías conservadoras de la Iglesia Católica. No deben de... No es censurable. Para comenzar, bien claro en la entrada, te hablan de que es para mayores de edad. Para comenzar, no sé y no entiendo por qué vienen a censurarlo. Es... En realidad es considerado arte. Muchas personas, nosotros que somos universitarios, lo vivimos y lo vemos de un punto de vista, creo, respetable y cultural. Que lo que necesitamos es apertura para las artes, que libre pensamiento es lo que necesitamos en el Perú. Y justamente en esta época de desarrollo, en la que tenemos un momento en el cual hay bastante interés por el arte, ¿no? Y por la cultura en general, tendríamos que aprender a apreciar todas las opciones y todas las posibilidades de ver el mundo, ¿no? No me parece bien que estén censurando una exposición de esculturas, porque en realidad lo que ha mostrado ha sido varias escenas de la historia del Perú y de cosas muy relacionadas a eso, que han sido, que han golpeado mucho al país, ¿no? Por ejemplo, que se muestran las... lo del terrorismo, muestran partes de masacres en las culturas indígenas y cosas por el estilo. Entonces, y relacionarlo con la parte religiosa que le ha dado ese enfoque, no tiene nada de malo. En realidad parece como si a los religiosos les gustara más que no se hablaran de ciertos temas y que su iglesia queda sin tacta, que no se vea involucrada con hechos que asuntan al Perú. Y no tiene sentido que estén censurando eso. Posiblemente no han entendido a la obra y por eso han pasado a censurarla, porque generalmente uno reacciona de mala manera cuando no entiende algo, ¿no? Pero posiblemente también haya gente metida de por medio que sea más fundamentalista y no le guste escenas muy crudas, por así decirlo. Y tal vez por eso han reaccionado, sí. Yo creo que es una falta de respeto a través de todo lo que podemos creer. Soy católico también, pero no creo que la religión debe censurar nada. Y el arte tampoco, porque si censuramos eso, ¿qué podemos esperar del futuro? Pensamos en Michelangelo, por ejemplo. ¿Y había comprado? Entonces nosotros no tenemos hoy las maravillosas obras de él. Creo que la municipalidad no debe escuchar tanto la iglesia, porque el Estado es laico y la iglesia no tiene nada que ver con la política. Me parece realmente que el artista tiene muy poca imaginación, como te digo, que no puede crear su propio arte, sino que se cuelga del nombre, de la fama, del conocimiento de nuestro santo, de nuestros símbolos, que son importantísimos y preciados e intocables. Me parece que, no he visto la exhibición, pero si están utilizando a la Virgen María, a los santos, desnudos, así, eso no es arte, eso no es arte, que ella cree su arte y que nos sorprenda con su arte. Pero que no venga pues a tocar, a meterse en nuestras casas, en nuestra... Eso es algo bien privado, eso es la intimidad de cada ser humano. He visto la exposición por la mula, he leído algunas cosas sobre el tema en sí. Y me parece que el alcalde se dejó influenciado por este grupo religioso, vecinos de Miraflores, que simplemente tenían una posición sobre esa exposición, pero no ha escuchado las demás partes, ¿no? Que es una forma de expresar, es una exposición para todo el público. Y si estamos en democracia, se tiene que respetar las ideas de todas las personas, ¿no? Y no me parece que allá también les pedió al director, ¿no? O sea, tendrían que verse los dos puntos, tanto como en contra como a favor, y llegar a un acuerdo, ¿no? Porque simplemente porque por un grupo de vecinos que no le gusta, no van a cerrar una exposición, ¿no? Porque no se puede hacer eso, ¿no? Yo creo que la iglesia debe respetar muy bien los gustos. O sea, si a mi padre no le gusta, pues, pues, que a mí me gusta. Yo soy católica, perfecto, pero hay que respetar también el arte, hay que respetar los pensamientos de otras personas, hay que respetar cómo la gente se expresa y cómo ve el mundo de una manera diferente. No todo está cuadriculado. Creo que la iglesia tiene que aprender a hacer un mundo más circular, más abierto. Así que Cipriani es otro, pues, el cuate ese. Y después de tu ubicación, o sea, no todo el mundo es cierto alrededor. Bueno, es un problema que de pronto, no sé, pues, la religión o fundamentalistas de la religión, religiosos, terminen inmiscuyéndose en cuestiones culturales, ¿no? Lo que yo, en todo caso, podría plantear es que es indispensable, pues, que se logre de pronto ya una real separación entre Estado y religión, ¿no? Si es que, en la medida en que se logre eso, creo que va a ser factible que la sociedad en general pueda, este, también incorporar en su manera de pensar, este, que, pues, intromisiones como la de la religión, en el tema de la, de la declaración esta, este, que ha hecho el grupo Tradición y Acción, si no me equivoco, este, sean, pues, defenestradas, ¿no? Este, socialmente defenestradas, ¿no? Porque, me parece, pues, por donde se mire, inaceptable, ¿no? Inaceptable. Bueno, esto fue el día de ayer en la Feria del Libro, donde este grupo de católicos revoltosos, ultraconservadores, que se llaman Tradición, Familia y Propiedad, pero que en el Perú se llaman Tradición y Acción por un Perú Mejor, o algo así, este, tienen un stand ahí en la Feria del Libro, yo he estado ahí ahora y tenían su stand, alucinen. Bueno, antes de presentar a nuestra invitada, yo creo que la mejor manera de presentarla es citando a uno de los representantes más importantes de tradición, familia y propiedad de los Estados Unidos, un señor Richie, que vive en Pensilvania y que hace pocos días dijo lo siguiente en su blog. Más de 7.000 terremotos, 7.000 terremotos en los últimos 30 días, así como 66 volcanes que están en estos momentos en erupción en todo el mundo, y así lo subraya, se explican, sobre todo, cuando se tiene en cuenta el creciente número de ataques directos y blasfemia en la persona de Jesús y de María y en la fe católica. Tal cual, la SIC. La blasfemia, dice Richie, de Tradición, Familia y Propiedad, está pasando ahora mismo en una galería en Lima, Perú, donde la muestra así sea de la escultora Cristina Planas está en exhibición. Por Dios, aquí, la artista con poderes mutantes Cristina Planas. Cristina, bienvenida. Hola Pedro. ¿Cuáles son tus impresiones de todo esto? Es realmente alucinante todo lo que ha pasado. Es asombroso los poderes que tengo y no me había dado cuenta. Miren, se han ido de niebla, parece una bruja. Bueno, ¿qué sensaciones te ha dejado toda esta historia? La muestra no ha sido cancelada, o sea, el objetivo de TFP quedó trunco, pero sí, ojo, les cuento, la cabeza de este señor que se llama Luis Lama, que era el director cultural de la Municipalidad de Miraflores, fue cortada. y puesta en bandeja, se le entregaba en bandeja a los señores de tradición, familia y propiedad para que se queden tranquilos. Pero ahora han vuelto a las andadas, han ido a aprender cosas, no sé, vamos a ver ese video en un ratito. Pero yo quiero saber, no sé, qué ibas cabilando, qué iba pasando por tu cabeza con todo este escándalo, porque ha sido un escándalo. Yo creo que sí ha sido un escándalo, pero también yo creo que eso devela algo que ha estado oculto mucho tiempo en el arte, que es la censura, la autocensura, la censura por lo políticamente apropiado en el arte. No es algo nuevo. No, no es algo nuevo. Antes hemos tenido esta semana, además de lo tuyo, ha ocurrido lo de Villa El Salvador, donde retiraron parte de la muestra. En el pasado has tenido la censura esta en la municipalidad de San Isidro, a la Chalina de La Esperanza, de Morgana, de Morgana Vargas Llosa y Paola Ugaz. y antes has tenido la muestra que también fue mutilada de Piero Quijano en el gobierno de Alan García. No, y muchas otras. Antes también hubo una muestra anterior a esta, a la mía, que se llamaba Vigilar y Castigar. Claro, aquí le hemos comentado. Sí, Vigilar y Castigar. Y ahí se mostraban todas las piezas censuradas desde el gobierno militar hasta ahora. Sí. Era en realidad una exposición que debería haber sido muy importante. Bueno, entonces, no es la primera vez, pero esta ya ha sido... Yo creo que fue la... Guau. Sí, yo creo que fue la gota que derramó el vaso. La más paradigmática de todas, la más, no sé, la espaventosa, la que más rabia y en cono ha suscitado. Sí. ¿Por qué crees tú que ha ocurrido eso? Yo creo porque ya venía el arte aguantando mucho. Ya. Entonces, esto, de alguna manera, fue como la gota que derramó el vaso, pero todo siempre ha callado, ¿no? Todo tratando de mantener un equilibrio. El alcalde ha tratado hasta el final de mantener un equilibrio, no ha habido censura, mi muestra no ha sido mutilada ni cancelada hasta el final, estuvo desde el comienzo hasta el final. Pero detrás de eso, que a mí me parece peor porque se ha despedido a Lucho Lama que en realidad lo que hay de fondo es que Lucho Lama es un crítico de arte que tiene muchos años trabajando en el arte y tiene mucha experiencia, tiene una columna en caretas. Es uno de los críticos de arte más importantes y que ha hecho también los eventos artísticos más importantes del país. Ha sido el encargado y ha hecho la curaduría, ¿no? Entonces, y todo el mundo sabe que él tiene una línea plural, democrática y con arte muy, no muy tradicional, nada tradicional. Es su visión. Y él lo que ha comentado sobre el tema es que cuando conversó con el alcalde Jorge Muñoz que sabes que ha sido del Sodalicio en Cristian Evite, ¿no? Me imagino. Un movimiento conservador católico del cual también he formado parte yo. No hemos sido TFP pero hemos, por ahí va la cosa. Lo que comentaba Lucho Lama es que Jorge Muñoz le dijo algo así como que acá está, el alcalde me acusó de haberlo traicionado. Y eso es verdad, yo creo. Por la anterior muestra esta que tú comentaste que después de eso habían quedado oye, no quiero más arte controversial, no quiero más arte controvertido que suscite críticas y cuestionamientos, ¿no? Más o menos lo que le quiso decir es quiero arte políticamente correcto. ¿Eso existe? Eso es imposible. Eso es imposible. Y el alcalde en realidad me pidió que vaya a hablar con él para decirme que me quede tranquila el día lunes justamente. El lunes. Que me quede tranquila, que me muestra no va a ser censurada, que va a ir hasta el final, hasta el 25 que es hoy. Y aparte que era lunes, era lunes y los lunes normalmente la galería no abre porque por una cuestión de mantenimiento así ha sido toda su historia. Pero estaba abierta. Entonces le dije sí, en realidad Jorge me doy cuenta que no quiere ni que haya el más mínimo viso de censura. Es tanto así que hoy día lunes que es un día que no debería abrir la galería está abierta. No quieres que la prensa ni nadie se dé. O sea, que haya ninguna confusión. No está censurada. Sí, tienes razón. Pero lo que pasa es que a mí me parece que lo que se ha hecho es peor aún. Es tratar de acallar una línea de curaduría independiente y tratar de hacer de esa galería que es un ícono para todos los artistas una galería políticamente correcta. Y no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo porque esa galería ya trascendió de Miraflores. Esa galería nos pertenece a todos los artistas y siempre ha tenido esa línea. Y ese es su poder. Y ese es su poder la convocatoria también. O sea, para exponer en esa galería es una galería difícil de llegar. Es una galería que para todos los artistas es una galería muy importante si no es la más importante del Perú. Y además... Que no tenga una independencia y que no... Y que no... Que hay arte que sí se puede exponer y arte que no se puede exponer es fatal pues para la vida artística nacional. No solamente es la cosa artística. Esto tiene que ver con la libertad de expresión. Ah, claro. Total, ¿no? Que es un derecho fundamental de cualquier ciudadano. Tú no puedes transigir con esta gente que viene con sus antorchas como que viene a quemar el castillo de Frankenstein y ceder a sus reclamos. No puedes. Si bajas la cabeza el día de mañana te van a pedir otra cosa y otra cosa y el pobre Colorado lo van a crucificar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. En la conversación en realidad yo le dije que esa galería tiene que ser independiente y es tanto así que le dije que debería poner un letrero que diga el alcalde de Miraflores no se hace responsable por las opiniones La municipalidad de Miraflores no se hace responsable de las opiniones o mensajes que se viertan que se viertan en esta muestra ¿no? Sí. Sí. Y eso nomás lo libera pero no no censurar ¿no? O sea ese es el tema que hay una censura solapada que él trató de que sea solapada pero lamentablemente no es solapada porque viene viene vigilando muestras anteriores y claro la gente va a protestar y está muy bien está muy bien que la gente proteste y la gente se exprese porque a mí me puede gustar como no me puede gustar Obvio pero obvio Y así es ¿no? O sea yo puedo ir a una muestra de una exposición y criticarla ¿no? Claro Me parece mala me parece fea me parece guachafa me parece no sé qué ¿no? Claro O simplemente no me gusta y se acabó Claro Pero tratar de cerrarla eso ya me parece algo que transgrede los principios básicos de una sociedad que pretende llamarse civilizada ¿no? Sí Aparte que para exponer en esa en esa galería te dan la galería por lo menos con un año de anticipación si no es mucho más ¿no? ¿Ah sí? Sí Entonces uno viene trabajando ¿Cuánto demoraste tú en...? Un año Un año Un año en hacer esta muestra Sí Los últimos cinco meses ya era un trabajo realmente ¿Y es una reflexión sobre la violencia la muerte y la religión? Es una reflexión Al comienzo comencé trabajando el fin del mundo y terminé haciendo una reflexión sobre mi propia muerte ¿no? La... mis angustias mis miedos y... y de eso se trata ¿no? De tratar de de encontrar tranquilidad en el momento de la muerte ¿no? No, y son medio apocalípticos o sea este señor Richie no tenía no... No, no Estaba equivocado No, no andaba equivocado de verdad que no Sí, es apocalíptica la muerte Pero que te atribuyen los poderes pues... Pero ya todo tenía que ser dentro de la galería pero ya imagínate si son los terremotos en el mundo ya esto es... Ahora ese Jesús desnudo echado con los brazos extendidos en forma de cruz ¿no? con una corona y que es escaneado constantemente por unas luces ¿qué trata de expresar de graficar? Ese Cristo es un cuerpo desnudo evidentemente este... lo que yo traté de hacer con esa pieza es tratar de entender qué había detrás de este hombre muerto que... ¿dónde está la religiosidad de ahí? ¿ya murió? ¿resucitará? ¿no resucitará? En realidad este es un escaneo tiene que ver un poco con tratar de encontrar la fe a partir de un un equipo de diagnóstico por imagen que es la ciencia ¿no? la ciencia entonces estoy como entrelazando dos cosas que nunca se van a unir y que lo único que queda es un en el medio de ellas es una gran interrogante ¿no? entonces dejo abierta la posibilidad de saber si sí o si no resucitará o no resucitará ¿no? queda la duda queda mi propia duda o sea mi angustia sobre ese tema ¿no? entonces este es un poco una reflexión lo que es la muestra es una reflexión sobre qué puedo encontrar cuando me estoy acercando a ella ¿no? en qué posición me tengo que poner ¿no? a ver flaco antes que aquí el programa tenemos las imágenes las últimas imágenes que se han grabado ahora en la muestra donde han aparecido creo algunos este miembros de tradición familia y propiedad o tradición y acción o como se llamen este rondando ya no con antorchas sino con velas pero siempre con algo prendido han presentado una exposición acerca llamada así sea ¿no? acerca poniendo a nuestro señor jesucristo desnudo con otros santos agrupados en posiciones que dan a entender otra cosa ¿qué es lo que dan a entender? dan a entender este bueno las relaciones ¿no? a nuestros mayores santos Santa Rosa de Lima San Maracín de Porres tú reinarás oh rey bendito pues tú dijiste reinaré ¿no? a nuestros mayores a nuestros mayores a nuestros mayores nuestro Perú y unidos todos con una fuerza que suplicamos lo que es tu luz Miraflores Miraflores es un distrito católico y entonces no es justo que hagan eso y que lo expongan a que el público o la juventud como esos chicos crean que es bueno y que es normal ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Por la bendición de nuestros pecados y del mundo entero por su doloroso adiós a mí venimos están exhibiendo las pinturas que ofenden la dignidad de Dios todopoderoso ¿pero usted ha ido a ver la muestra? no pero ya me han dicho que acá hay unas pinturas que ofenden a Dios ¡Viva Cristo Rey! 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 Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo. O sea, como decía, si los musulmanes fueran los de los musulmanes, hace rato hubiesen colocado una bomba ahí, o matado a alguien. Pero como somos católicos pacíficos, entonces nos ofende. Y estos, alentados también desde la prensa de otro movimiento ultraconservador, que es el Sodalicio en Cristian Evite, en ASI Prensa, donde dice, Municipalidad peruana presenta muestra blasfema y anticatólica. Bueno, yo en eso estoy en desacuerdo, porque yo creo que... Esa es una representación obscena y sacrílega la que has presentado, que ofende profundamente a la fe católica. Imagínate. En realidad yo me he encontrado con mucha gente en los momentos que he ido, mucha gente muy católica y muy emocionada con la muestra. De verdad, yo creo que estas personas que están protestando ahí, que no sé cuántas serán, serán unas 50. A lo sumo, yo creo que más. No, pero hay mucha gente que está mirando, ni siquiera que está... Ah, no, hay muchos curiosos también. No, no, no representa a la iglesia. Yo creo que no la representa, que... Mira, no la representa. ¿Te das cuenta? Mira, ahí está. No, no, dice. Vallejo se despierta en estos momentos cruciales siempre. No, yo pienso eso, porque mucha gente... Yo ahí discrepo contigo, porque esta gente sí está en la línea de Benedicto XVI, que es la línea de Juan Pablo II, que es la línea de Tarchicio Bertone, que es el secretario de Estado, que es la línea del cardenal Juan Luis Cipriani y la de la mayoría de cardenales del Colegio Cardenalicio del Vaticano. Me dejaste la... Es que es verdad. O sea, la verdad es que no lo sé. O sea, que haya otros cristianos más laxos. No, pero es que... Yo te he dicho, yo he sido, pues, de esto, de quemar brujas como tú. Pero, pero, no, pero, de verdad, yo no creo eso, porque lo que yo me he topado con la muestra de gente muy religiosa y, sin embargo, muy emocionada. ¿Te imaginas por unos segundos haber estado ahí presente? No, no fui. ¿Cómo habría reaccionado esa gente? No fui, porque me quemaban de verdad, no fui. Claro que no. No, sí, sí, la gente se pone bien intolerante, bien intransiciente. Si se ponen ahí, este... Olvídate. Olvídate, sí, sí, sí. Arman una pila... Creo que la municipalidad tuvo que poner más resguardo policial en la... Tuvo que llegar el serenazgo. Sí, claro, me imagino. Yo he pasado por ahí minutos antes, de la que me he salvado. Sí. Pero, pero yo sí estoy convencida de eso. Aparte que, para la muestra ha escrito Gonzalo Portocarrero, que es una persona religiosa. Y un sacerdote católico. Y un sacerdote católico. Joaquín García. Joaquín García. Del Zeta. Tiene varias leyendas ahí. Han empapelado la muestra tratando de, de, de acallar esto, ¿no? Bueno, acá hay la censura, también nos está haciendo así, ya nos tenemos que ir. Ah, el católico Rolando Toledo, de Lopu Day. Bueno, Cristina, te agradezco muchísimo por haber estado el último día de tu muestra acá en el programa, en Después de Todo. Han visto nuestro, ¿ah? Han visto nuestro logro. Después de todo. Totalmente pirateado, por supuesto. No le vamos a decir de dónde, ¿ah? Ya no va a haber terremotos. Sí, no, no, yo tengo que tocar acá para, para que no haya, no hayan sismos, no hayan terremotos, ya se acaba hoy día la muestra, los volcanes. Ahora sí, estará todo tranquilo. Ya no van a vomitar lava, ni nada por el estilo. Ya no va a haber calentamiento global. Ya no va a haber calentamiento global, lo ha dicho Cristina Planas, se acabó. Se acabó. Ya no hay más temblores en Lima, ni en China, ni maremotos, ni tsunamis. Se acabó la muestra, hoy día, en este instante, y se acabó el programa también. Nos vamos con Fiti, Fiti, Pali y Flaco, ya, cerca de las vías, ¿no? Y con nosotros hasta el próximo jueves. Chao, Cristina. Gracias. Hasta tu próxima muestra.